¿Sabías que este es el sonido de un salón de clases? ¿Ya conocías el sonido de un pasillo? ¿Qué tal el de una biblioteca? ¿O una oficina? ¿Laboratorio? ¿Azotea? Bienvenidos a... ¡Armonías! Donde escucharemos conciertos desde espacios no convencionales. Te mostramos distintos grupos musicales desde diferentes rincones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Armonías es una producción de Radio Universidad. ¡Comenzamos! Amable auditorio de Radio Universidad que nos favorecen con su atención a través de las frecuencias culturales de XCXQ-1190 kHz amplitud modulada, XHUSP-88.5 MHz frecuencia modulada y XHUSM-91.9 MHz frecuencia modulada en Matehuala, Radio Universidad en línea, y en las plataformas de Facebook Live y YouTube de la Dirección de Radio y Televisión. Sean ustedes bienvenidos a la sexta emisión del programa Multiplataforma de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mismo que hace 400 años diera cabida al Colegio de la Compañía de Jesús, el antecedente más remoto de la educación superior en San Luis Potosí. Hoy nos encontramos frente a las oficinas de la Administración de la Rectoría, mismas que hace 85 años albergaran a la primera radioemisora cultural universitaria en el interior de la República Mexicana, XCXQ de San Luis Potosí, cuya señal saliera al aire por vez primera el jueves 28 de julio de 1938, con el lema, por la cultura y por el arte. En esta ocasión, como preámbulo a las celebraciones que tendrán lugar el próximo mes de julio, hemos querido mostrarles este espacio, vestigio del origen de nuestra querida XCXQ. Al mismo tiempo que recibimos a Beto Lobo, cantautor potosino, quien se encargará de desarrollar el programa musical de esta tarde. José Alberto López Saldierna, mejor conocido como Beto Lobo, nació en esta ciudad en 6 de febrero de 1993. Su carrera musical la inició a los 15 años de edad, dando muestra de su gran talento. Hoy en día, es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, con 150 temas registrados a la fecha, 11 discos estudio y uno en vivo. Tiene dos premios en composición musical de la organización Ibermúsicas, en coautoría con Abimael Herrera de Panamá. Beto Lobo, que ha compartido escenarios con Río Roma, Patti Cantú, Kinky, Fernando Delgadillo, Los Acadetados de Linares, Patax, Monroy Blues, Rodrigo Rojas, Betos Blues Band, Los Bluserables, El Mastuerzo, Dalak Duffers, Un León Marinero, entre otros. Sus composiciones abarcan el pop, rock, balada, banda, cumbia, salsa, New Age, metal, bolero, rap, Fosanova, Coldrick, blues y jingles empresariales. Y ahora incursiona en el score de películas, series y videos. Amigos de Radio Universidad, quedan ustedes en compañía de Beto Lobo. En esta ocasión, acompañado de la magnífica voz de Diana Torres. Hola, ¿qué tal, gente? Soy Beto Lobo. Mi nombre es Diana Torres. Y vamos a presentar algunos temas originales del proyecto Beto Lobo, canciones originales de mi autoría. Esto es Lobo enamorado de la luna. Mira a tu puerta un amor, no se cansó de esperar, vengo con tanta pasión, yo te he venido a buscar, y es que me he puesto a pensar, verás, no quiero rogar, quiero saber la verdad, si tengo oportunidad, si tengo oportunidad, y es que vengo buscando una señal, y me la rimo, porque yo quiero estar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Solo quiero encontrar el amor, ese misterio que se esconde, y aunque hoy seré nada de amor, eres magia de mi noche. Mira a este instinto animal, no lo puedo controlar, ves lo que causas en mí, solo te vas a reír, te aseguras de pensar, que soy solo un loco más, mi instinto es mi razón, mi vida es una canción, y yo soy solo un lobo que te aúlla, yo soy solo un lobo, tú la luna, y no serás fácil de alcanzar, mira que gano con cantar. Solo quiero encontrar el amor, ese misterio que se esconde, y yo te doy serenata de amor, eres magia de mi noche. Y si me dices que sí, yo sería tan feliz, ahollaría la emoción, te entregaría mi amor, y si me dices que no, puede que sienta dolor, seguirá mi corazón, hasta encontrar el amor. Solo quiero encontrar el amor, ese misterio que se esconde, y yo te doy serenata de amor, eres magia de mi noche. Solo quiero encontrar el amor, ese misterio que se esconde, y yo te doy serenata de amor. Solo quiero encontrar el amor. Oh, oh 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 Es una canción que escribimos en conjunto de mis amigos de Facebook que opinaron acerca de lo más representativo de San Luis Potosí Una canción moderna acerca de lo más hermoso y relevante de nuestro estado Voy a cantar de un gran lugar Viendo de historias para contar Es un gran estado minero y comercial Rico en sabor y su color Sus enchiladas son lo mejor Artesanías callejoneadas en su centro Y no te olvides de cantar un guapango Es mi San Luis Potosí Es el estado que me hace sentir completo Es mi San Luis Potosí Es el lugar al que puedo llamar hogar San Luis te va a enamorar Si de turismo quieres hablar El de catorce te asombrará También Santa María del Río y su arte local Y si quieres tú disfrutar Paisajes bellos por explorar Y a su magnífica guasteca y sus cascadas Y no te olvides de cantar un guapango Y no te olvides de ir al Teatro de la Paz En mi San Luis Potosí Es el estado que me hace sentir completo En mi San Luis Potosí Es el lugar al que puedo llamar hogar San Luis te va a enamorar Oh, 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 oh En sus ciudades donde puedo cansear Bailar en plaza de armas Ir a tanga, manga Comer sus gorditas Del parque Morales Y si te da calor Tómate un boli En mi San Luis Potosí Es el estado que me hace sentir feliz San Luis te va a enamorar Te va a enamorar Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Es nuestro San Luis Bueno, algo que he hecho A lo largo de estos años al componer Pues es además Llenar experiencias propias Es rendir tributo A la gente que amo Y pues lo sensacional es que mucha gente Se ha llegado a identificar con estos temas Esta canción se la escribí a mi abuelo El día que me regaló Sus zapatos Los zapatos del abuelo Son pa' que agarre vuelo Ahí están Y el día de hoy me los voy a poner Voy a tomar su paciencia Y su gran inteligencia Seré yo Tan grande y sabio como ha sido él Haré arreglos por la casa Daré largas caminadas Y podré Entender a las noticias de TV Sabré Sabré de filosofía Tendré gran sabiduría Y amaré El resto de mi vida Una mujer Porque yo Quisiera ser tan grande como él Y tomar una copita de tequila Sabiendo que está en paz Y con la vida Es mi viejo siempre gran inspiración Y hoy en sus zapatos yo me encuentro Brindemos por los años del abuelo Los zapatos del abuelo Siempre tienen un destino peculiar Dejando huellas siempre al caminar Siempre hablando con respeto Ay, cómo quiero a mi viejo Él cantar Es algo que yo le pude heredar Porque yo Quisiera ser tan grande como él Y tomar una copita de tequila Sabiendo que está en paz Ya con la vida Es mi viejo siempre gran inspiración Y hoy en sus zapatos yo me encuentro Brindemos por los años del abuelo Y hoy en sus zapatos yo me encuentro Brindemos por los años del abuelo Y hoy en sus zapatos yo me encuentro Brindemos por los años del abuelo Brindemos por los años del abuelo Brindemos por los años del abuelo Para nuestros abuelitos Vamos a sonar algo de mi disco invierno Dos canciones que pueden relatarse juntas Porque son parte de una misma historia Vamos con esto Ya me cansé de navegar sobre tus lágrimas falsas ¿Qué gano con quererte si ya me vas a olvidar? Ah, y la promesa de amar eternamente Pues me duró muy poco el disco Pues no soy tu juguete Amor de adolescente Con la sangre caliente Casualidad de Navidad ¿Quién me iba a imaginar que me causara esta herida? Ah, porque parece que ya se te olvidó Devuélveme mi gran inversión Pues fue tan fácil sacarte de tu corazón Ya me cansé de navegar sobre tus lágrimas falsas ¿Qué gano con quererte si ya me vas a olvidar? Ah, y la promesa de amarte eternamente Pues me duró muy poco el gusto Pues no soy tu juguete Me ahogo lentamente Intento hacerme fuerte Pues no fueron cinco años ¿Quién me iba a imaginar que tú me vas a hacer tanto daño? No Porque parece que ya se te olvidó Devuélveme mi gran inversión Pues fue tan fácil sacarme de tu corazón Ya me cansé de navegar sobre tus lágrimas falsas ¿Qué gano con quererte si ya me vas a olvidar? Y la promesa de amar eternamente Pues me duró muy poco el gusto, pues no fui suficiente Y yo juraba que lo nuestro era real Solo bastaba que te dieran libertad Porque parece que en ausencia no te queda nada más Porque aunque lloras es en brazos de alguien más Uh, tu diversión por unos años siempre fue Uh, te lo agradezco pues también me divertí Uh, porque a pesar de tanto daño Ese tiempo fui feliz Es mejor así Me quedo con lo bello De ti Amaneceres Siempre a tu lado Me acostumbraste Eso es pasado Vivir contigo Dormir contigo Son cicatrices Que no se borran Oh, no Y contigo Contigo era mi historia Estaba escrito Y solo estás en mi memoria Poco a poco Poco a poco Se derrumban Esos sueños Junto a ti Que más da Ya ni siquiera Medio tiempo De llorar Iba Iba Tambien Iba Tambien ¿Cómo pasó? Donde me equivoqué Pasa совсем años Quedan los años eternos, te lo equivocamos mi amor Y contigo, contigo era mi historia, estaba escrito y solo estás en mi memoria Poco a poco se derrumban esos sueños junto a ti, ¿qué más da? Ya ni siquiera me dio tiempo de llorar El invierno trompa nuestra puerta, mi amor y el infierno es esta habitación La condena que no decidimos sufrir, no te vayas, vuelve por favor Vuelve por favor Porque contigo, contigo era mi historia, estaba escrito y solo estás en mi memoria El invierno trompa nuestra puerta, mi amor y el infierno es esta habitación Que estás sin ti Sin ti Sin llorar Y bueno, es un placer estar aquí, es un honor estar aquí detrás de nosotros En un mes se cumple el 85 aniversario de la estación... XE, XQ XQ, original La primera radiodifusora De la universidad De la universidad, así es Así que es un honor estar aquí en este... Justo antes de los festejos de aniversario Un honor, muchísimas gracias por la invitación Vamos con una canción romántica para no acabar tan tristes Esto es, esto es, piensa en mí Piensa en mí Que se hace tarde para ser feliz Y yo te escribo una canción De esas del corazón Te la de Te busqué Yo me perdía y me castigué Yo no tenía un corazón Hasta que en la ocasión Llegaste Ya no importa lo que diga la gente Soy feliz El amor es algo un poco imprudente Y que sin pensarlo cerca de ti Pude sentir llenar ese espacio Y mis espacios tienen sentido junto a ti Tómame ya de las manos Di que sientes tú por mí Y si quieres pasar un ratito junto a mí Algo así como mil vidas Y si quieres hay refil Dime si lo quieres Porque quieres ser feliz Mírame Mírame Que no es un juego Todo lo que fui Quedo enterrado para bien Te guarde lo mejor Me encanta esta canción Ya no importa cada paso en que falle Mil historias nuevas Haré contigo para quedarme muy cerca de ti Y así gritarlas al infinito De un horizonte que vamos a descubrir Dice Dice Tómame ya de las manos Di que sientes tú por mí Di si quieres pasar un ratito junto a mí Algo así como mil vidas Y si quieres hay refil Dime si lo quieres Porque quieres ser feliz Tómame ya de las manos Di que sientes tú por mí Di si quieres pasar un ratito junto a mí Algo así como mil vidas y si quieres hay refil Dime si lo quieres porque quieres ser feliz No se vayan, vamos a un corte institucional de Radio Universidad Pero mientras tanto pueden continuar en Facebook Live y Youtube Continuamos, muchas gracias Somos Beto Lobo y Diana Torres Gracias Bueno, nosotros, ¿cómo nació esto? Bueno, yo llevo unos años ya componiendo, alrededor de 15 años Ya este año cumplí los 30, llevamos 15 años de trayectoria Y pues curiosamente nos conocimos Diana y yo Por gracias a mi esposa A que se reencontró con una amiga suya de la carrera Que es hermana de Diana Y pues una vez hicimos algo gorrón Y creo que es la primera vez que te escuché cantar Y dije, wow, esta chica tiene talento Y pues, ¿qué será? ¿Cuántos años llevamos ya tocando juntos? Más o menos 5 años que empezamos a tocar Bueno, a mí me daba pánico cantar No era algo que fuera fácil para mí Entonces Beto me animó, me apoyó pues en las primeras Pues fases de lo que implica cantar y enfrentarse al público Que es algo complicado, la verdad Pero, pues bueno, me siento muy contenta de estar en tu proyecto De que me invites, de que hagamos música juntos pues Y apoyarte pues en lo que más te gusta que es componer y hacer música No, la verdad que estoy muy contenta porque este proyecto ha ido creciendo poco a poco No ha sido fácil Pero, pues yo creo que nos apoyamos mutuamente Así es Y bueno, en esta ocasión no pudieron venir También este proyecto hemos sumado a mucha gente Que también ha colaborado Muchísimos músicos Así es Hemos estado tocando juntos Y conocer a la oportunidad pues me encanta que unamos talentos Así es, integrar a más personas, a más talento Que también vienen a enriquecer pues el proyecto de Beto Lobo Y pues bueno, nos invita a muchos músicos también Sí Y pues bueno Acabamos de presentar recientemente un disco en este mes Amor Universal Y pues bueno, los temas que escucharon en este primer set, en esta primera parte Son temas ya viejitos Del disco de invierno Ya tienen sus años Así es Y pues curioso Esta canción de invierno es la que Diana es la voz original con la que grabó Y pues ahora la estamos presentando en vivo Es una de las viejitas Pero en este siguiente set que vamos a seguir interpretando Tenemos también algunos temas de los más nuevos Así que para ello Vamos ahorita a cambiar de guitarra Para que puedan sentir esta textura De lo que es un resonador Que no es muy común aquí en México Este es un resonador o guitarra resofónica O dobro Y pues con este grabé mi último disco Amor Universal Entonces vamos a ver qué les parece Vamos a tocar ¿No necesitas conectarlo? ¿No necesitas conectarlo? No es Ok Perfecto Perfecto Vamos a empezar con Eterna Es una canción que la escribí a mi esposa Con mucho amor Que me está escuchando por ahí Yo creo que sí Quédate por siempre a mi lado Por favor quédate Eres lo que tanto ha anhelado Y por fin te encontré Cuando no estoy bien Tu voz me devuelve a la tierra Pero sabes que Tú puedes contar conmigo también Eterna Es esta unión que trasciende el más allá Mi bella Quiero fundirme contigo Y no solo en la piel El día en el que nos conocimos Supe que eras tú Siempre estuve algo perdido Pero me diste luz Y te seguiré Aprenderemos muy juntos Siempre te amaré Te lo reafirmo en mis votos de amor Eterna Eterna Es esta unión que trasciende el más allá Mi bella Quiero fundirme contigo Y no solo en la piel Eterna Eterna Es mi llama Por ti Me desnudo En cuerpo y alma Para ti Eterna Eterna Es esta unión que trasciende el más allá Mi bella Quiero fundirme contigo Quiero fundirme contigo Y no solo Eterna Es esta unión que trasciende el material Mi bella Quiero fundirme contigo Y no solo en la piel Eterna 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 Y esto fue de Amor Universal Último disco Último disco Lanzado Perdónate Y perdonen Cosas que pasan en vivo Un par de Ajustes nada más La magia era en vivo Esta canción Es también de mi disco Amor Universal Creo que es importante Este disco surge a raíz Del amor En todos sus aspectos Amor de pareja Amor de amistad Amor de familia Amor de amigos Y esto es del amor a uno mismo Así es Sé que hay una canción Que si la escuchas Te ayudará a creer En lo que perdiste ayer Escucha Es para ti Está en el viento Y en el silencio Pon atención Es un regalo Que está perdido Y es para ti Sé que tú Te perdiste Y que Lloras En tu habitación Se libra al fin Mira tus alas Ya tu ángel Tu ángel Siempre ha sido tú Está en el viento Está en el viento Y en el silencio En tu corazón Ya viva el deseo Que está dormido Y va a despertar Perdóname tu ángel Perdóname tu ángel Está en el viento Está en el silencio Está en el silencio Y en el silencio Pon atención Perdóname tu ángel Y abraza a ese niño Que está dolido Él te abrazará Perdóname tu ángel 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 Está buena El malo soy yo Tomen agüita, amigos y amigas Toma frutas y verduras Pues hablando de Abón Universal La canción que les vamos a presentar Es también este nuevo disco Una canción en contra De los rejuicios Contra la violencia Contra las mujeres que sufren en estos días Originalmente está grabada Por una talentosa amiga también Y es Cristel Cuellar Y hoy me acompaña Diana Torres Y esto suena así Me he tragado tantas palabras Intenté mantener la calma Hoy siempre resulta que el malo soy yo En un mundo de estereotipos Donde existe tanto cinismo Donde por ser hombre El malo soy yo Dime cómo hacer para que el mundo entienda No todos somos golpeadores y viciosos Ni abusivos, machistas y respetuosos Dime qué hay que hacer para borrar ya de mi ser El pecado que me habita por ser hombre O ser mujer O ser mujer que hice yo Para ganarme tu rencor Discriminación que vivo Sin ninguna comprensión Tú no sabes lo que yo siento Cada vez que a la calle salgo Hoy sufro de acoso No puedo ser yo He salido en la nota roja Porque mi ropa te provoca Y ahora resulta que la mala soy yo Dime cómo hacer para que el mundo entienda Que puedo vestirme y peinarme como quiera Salir sin miedo y sentirme libre y bella Dime qué hay que hacer para borrar ya de mi ser El pecado que me habita Por ser hombre O ser mujer que hice yo Para ganarme tu rencor Discriminación que vivo Sin ninguna comprensión Fui criado por el machismo Pero el cambio está en uno mismo Mírame Voy a romper el patrón Superemos ya lo pasado Escúchame Está bien Juntos podemos cambiar Dime qué hay que hacer Para borrar ya de mi ser El pecado que me habita O ser hombre O ser mujer Que hice yo Para ganarme tu rencor Discriminación que vivo Sin ninguna comprensión Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Porque no es nada la música Sino un mensaje también Estrella en la mañana Bueno Vamos con una canción Que lanzamos hace poco Bueno relativamente Un par de años Se llama Estrella en la mañana Me apagué Como estrella en la mañana No existí Aunque quise Y no hice nada Mis sueños Conocieron lo imposible Mis canciones Se tornaron cicatrices Y canté Y canté Hasta desgarrarme el alma Intenté Pero se apagó mi voz Nadie escucha No hay ningún espectador Quise dar Al mundo un nuevo suspiro Y creí Que podría encontrar el frío Y encontré El mal de la indiferencia Me quedé Sin cordura Ni elocuencia Y canté Con orgullo Con orgullo Mis canciones Intenté Y no obtuve Ni un aplauso Quise dar Quise estar equivocado Y canté Y canté Sin temor A la caída Intenté Pero ya no puedo más Dime Dios Ya me debo de apagar Y canté Y canté Y canté Y canté Y canté Y canté Dime Dios Ya me debo de apagar Me apagué Como estrella en la mañana Que también tenemos Altibajos Esta carrera es muy Impredecible Pero tiene momentos Muy buenos también Así es Muy dulces El vendedor de ese puso Bien Esta siguiente canción Es un tributo A mi amigo Alan Rizzo Domínguez Con el que grabé el disco Luz y Sombra Con la canción que va hasta el cielo El vendedor de sapos El vendedor de sapos El vendedor de sapos El vendedor de sapos Yo tuve un gran amigo Que era una pistola Muy bueno en la poesía Y en negocios una piola Era blanca su alma Hacía lo que fuera Siempre con su sonrisa No había nada que no hiciera Vivió mil aventuras Paseaba con las chicas Cuando andaba de Uber Solo me contó que un día Me acuerdo todo Con lujo de detalle En veinticuatro minutos Llegó a enamorarse Mi amigo era del tipo Luz y Sombra Misterioso Pero también buena onda Siempre ayudaba A al que podía Mi amigo hizo de todo Y también fue un gran letrista Y era de party Sobre todo Los viernes El tonto de tu vida Siempre un tipo muy alegre El vendedor de sapos El vendedor de sapos Él es mi amigo Mira su legado Grabamos un disco Escúchalo y hablamos El vendedor de sapos El vendedor de sapos Yo te juro que No le faltaba barrio Yo te aseguro Que a tu barrio Le faltaba él Si de romances Hablamos mucho Tiene que enseñarnos El amor de su vida No estuvo a su lado Verde feliz Le dijo en su boda Me hace feliz Se lo dijo en persona Y pasaba momentos contigo Sin ti Recordándote que siempre Hizo lo que quiso Más vivo que en sueños Todo lo hizo en vida No se guardó nada Siempre lo decía Compartía con su madre Los buenos momentos Veneraba a su padre Con bellos eventos Y así como yo Él amaba a su abuelo Le hizo una canción Pues le echaba De menos Adiós amigo Es esa bella melodía Córtame las alas No me dejes todavía El dolor de partir No se compara Con ver partir A tu amigo El vendedor de sapos 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 El dolor de partir No se compara Con ver partir A tu amigo Tanto que decir Tanto que abordar Una canción se queda corta Para poderte contar De un amigo El vendedor de sapos Que era de verdad Pues no era nadie Él me quiso Confiar el proyecto De su vida Letras de su corazón Y el ponerle melodías A su inspiración El vendedor de sapos El vendedor de sapos El vendedor de sapos Te lo digo Luchaba, luchaba, buscaba La forma, el mundo No se le cerraba Si me preguntas Yo te contaré Todo lo que hizo Así como es Enseñado por su madre Como un gran ejemplo Sencillo, elegante Sonriente, ultipaso Y como su padre Todo un caballero Y manejó un Uber Fue mi compañero En carrera Licenciado El vendedor de sapos Dígame, licenciado Montó su negocio También lavó autos Y si sé que se lo preguntan También vendió sapos Oh sí También vendió sapos El vendedor de sapos Y como el primer día Muchas gracias Muchas gracias por quedarse Con nosotros Gracias a Radio Universidad Por permitirnos Este espacio A la cultura Gracias a Betty Gracias a Efraín Y a tuve el equipo técnico Que hizo esto posible Nos vamos a despedir Con un tema Que seguramente Algunos Ya conocerán Y si no Les invito a que lo escuchen Inspirar en la historia De mis suegros Como el primer día Me conoces bien Siempre como un loco Tratando de conquistarte De a poquito a poco Tenemos historia Tan buenos momentos Compartidos junto a ti Ay, cómo pasa el tiempo Y hoy a nuestros años De este amor añejo Te juro que no hay mejor Regalo que tus besos Promesa cumplida Llegamos a viejos Vamos ahora a lo que sigue Quieres ser mi novia Ven, vamos al cine Como el primer día Como el primer día Como el primer día Te conozco bien Siempre te amaré Cada día mejor Como el primer día Como el primer día Como el primer día Como el primer día Solo un corazón Te podría amar Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Y cada 17 de mes Yo siempre te felicito Y hoy a nuestros años Este amor añejo Te juro que no hay mejor Regalo que tus besos Promesa cumplida Promesa cumplida Promesa cumplida Como el primer día 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 Solo un corazón Te podría amar Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Nos despedimos Nos vemos próximamente Muchas gracias Muchas gracias Como lo hago yo Muchas gracias Gracias Esto fue Armonías Abandonamos las salas de conciertos Para encontrar la música En nuevos espacios En cada emisión Podrás descubrir Un grupo musical diferente En un nuevo rincón De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Armonías Es una producción De Radio Universidad De La Universidad Autónoma De la Universidad Autónoma Lebre Transporte De la Universidad Autónoma Gracias.